Gracias por venir un día como hoy, yo creo un día importante para la historia de este club Como sabéis, la persona que tengo aquí al lado ha hecho de todo en este club Ha estado en varias épocas y al final es la persona como es Almantino que más ha contribuido a todos los títulos Yo creo que la formación como entrenador que tiene es envidiable para todos Ya le tocaba, como no, ya le tocaba ser el entrenador de un equipo grande Porque este equipo es grande ya, no nos olvidemos Y gracias a él también ha sido grande Y bueno, yo encantado de que en este caso que está claro que ha habido una terna Y ha habido opciones y él las conoce y las sabe Pero también quiero hacer y que lo sepa todo el mundo Que cuando se ha ruido con nosotros en esa terna y sabía que había Y él tenía posibilidades como no, pero a lo mejor no tantas como otras Incluso llegó a decir que si tenía que llevar a Levin, lo llevaba No, gracias Alberto por eso, te lo mereces Y bueno, yo creo que poco más te puedo decir que estamos encantados Que vamos a disfrutar Vamos a disfrutar como vas a jugar al equipo Y que bueno, yo creo que para todos los almantinos Y para la gente que ha habido este club La promoción de un entrenador de aquí Y con opciones a seguir creciendo Es importante para todos Te lo dije a ti y se lo he dicho también a Carlos Este es el sueño de cualquier entrenador En el caso mío, pues es el sueño que tengo Desde que tenía 18 años El poder entrenar Al equipo de máxima categoría de mi ciudad Yo creo que esto ya no solo Pues bueno, esto es una alegría inmensa para mí Pero yo creo que debería ser una alegría inmensa Para todos los entrenadores Para que en este club se siga trabajando Y que desde la humildad de este club Como hemos ido creciendo Pues que sigamos creciendo en todos los sentidos Y que bueno, que se demuestra que este club Es un club de cantera Y que apuesta por la gente de la casa Sí, claro, responsabilidad Lo acabamos de decir Lo ha dicho Jorge y lo he dicho yo A día de hoy En las circunstancias que estamos Como tú dices Avenida es un club que tiene que aspirar En competiciones nacionales a todo No hay que olvidar que vamos a tener rivales duros Que la liga, a pesar de las dificultades Pues sigue manteniendo a un subcampeón de Europa Y sigue habiendo rivales Pero que a día de hoy Y con la plantilla que se ha construido Una plantilla bien construida, equilibrada Y yo creo que con mucho talento Pues bueno La responsabilidad desde luego va a estar ahí Yo creo que está en cualquier entrenador Incluso en un entrenador de Alevines La responsabilidad la marca a él Y es hacer crecer a ese equipo Y esta es la misma responsabilidad Hay que hacer crecer a este equipo Hay que intentar que todo vaya como la seda Como ha estado yendo los últimos años Y bueno, mantener el nivel Que yo creo que es lo que se merece este club Porque ellos lo saben Y yo siempre, vamos Yo siempre he entrenado de la misma manera Y yo creo que es el ideal De casi cualquier entrenador Pero está claro que El ser agresivo en defensa El empezar a defender desde arriba Que es algo tampoco tan usual En el baloncesto femenino Pero sí Construir desde el sacrificio defensivo Conseguir puntos desde atrás Y bueno, el ser capaces de correr Y de dar ritmo Un ritmo alto al juego Mantener un tiempo alto en cada partido Que en eso, pues como decía Jorge Con los maratones de partidos que tenemos Y demás Seguro que David Nos va a ayudar muchísimo Con su trabajo en la preparación física Y bueno Yo creo que los dos últimos años Hemos visto un baloncesto bonito Y que Pues bueno, que ha sido efectivo Y Hay cosas que cuando funcionan A lo mejor no se deben modificar demasiado Entonces bueno Habrá matices Evidentemente Pero desde luego La intención es construir Desde la defensa Y Y dar Mucho ritmo al juego Que es algo que sí que Que ha venido haciendo este equipo ya Que es algo que sí 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 que sí